¡Pero! ¡Pero! ¿Y si ha caído en la mierda de la planta? Asegúrate de frotarte bien detrás de las orejas, no lo olvides. Sigue y te tiro a la montaña de mierda, te lo advierto. ¡Oh, una amenaza! Es lo más parecido a un gracias que voy a recibir, ¿eh? ¡Joder! ¡Menuda caída! Ese edificio destruido. Podemos usarlo para cruzar. Ese es un camino suicida. Sí, vaya novedad. ¡Oh, una respuesta de tipo duro! Lo que quiero en realidad es impresionarte. Lo harás si me sigues el paso. Greg, sobre lo que pasó allí abajo. Lo sé, estás luchando contra la IA. Y lo mejor que puedes. Más un... Una caja. Restos de la Operación Anarquía. ¿Ah, sí? ¡Ilústranos! Te acuerdas del general Sarrano, ¿verdad? Desde luego. A Sarrano le encargaron limpiarlo. Debía limpiar la zona de mutantes y bandas de la ciudad intacta. Usó para aprobar algunos candidatos para Final Echo. Lideré una división aquí hace un año. ¡Oh, y tu escuadra ha hecho un trabajo realmente genial aquí abajo! ¡Pim, pam! Misión cumplida. Infravaloramos un poco la situación. Solo algunos sobrevivimos. La Operación Anarquía fue un fracaso absoluto. Esos informes de disparos que me da la interfaz, ¿son algún tipo de análisis de combate? Son puntos que se usan para ver si te mereces una recarga de suministros. Los mejores soldados recibían más suministros. Los demás no. Darwin estaría orgulloso. Mira, más spools. Sí, están muy motivados. Quieren conseguir nuestro vale de comida. Hemos llegado. ¿Llegado? ¿A dónde? Solo se puede pasar por aquí. Espero que haya algo blandito al final de esto. No hay tiempo que perder. Vámonos. ¿Estáis listos para sufrir dolor? ¡Tienen más payasos! ¡En la torreta! ¡Tenemos que derribarlo! ¡Ya me lo quedo yo! ¡Muchas gracias! ¡Mira adónde van! ¡Venga! ¡Pusemos un ascensor! ¡Oh, bien! ¡Me gusta cómo te diviertes! ¡Eres todo el mal! ¡Violos! ¡Puidas! ¡Puidas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puidas! ¡Hasta! Estar de coña. ¿Oyes eso? Sí, este sitio está a punto de derrumbarse. Deberíamos darnos prisa. Más Skulls con ganas de morir. Y yo con ganas de matarlos. Esto es genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de matar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto se viene abajo! Tú eres el narrador de lo obvio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vadme, sulfur! ¡Ah, hostias! ¡Esto se pone en marcha! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Vamos muy lentos! ¡Dispara a los tanques! ¡La explosión creará! ¡Dispara a los tanques! ¡Limítate a decir eso! ¡Un grano inmenso en el culo! ¡Eso es! ¡Míralo así! ¡Seguro que estamos fuera de peligro! ¡Los monorailes funcionan para la última vez! ¡Detecto uno cerca! De acuerdo, probemos. Si el ascenso se movía, tal vez el monorail también. ¿Esa es la idea? ¡Tenemos clientes! ¡Pues diles el menú del día! ¡Espera! ¡Os Schulden! ¡Listral! ¡El volo raíz por esas escaleras! ¡El volo! ¡El volo! ¡Lovo! ¡El volo! ¡El volo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Increíble! ¡Nilieftal, H inviting! ¡Kadda! ¡Gah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Girocóptero! ¡Haz algo útil! ¡Dispare y cúbreme! ¡Aquí vienen! ¡Aquí viene el mar! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Recibido! ¡Este hijo de puta es muy fuerte! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Girocóptero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!